¿Qué tal mis queridos amigos? Mi nombre es Juan Rivera. A todos los que no me conocen por ahí, yo he estado haciendo tutoriales de violín. Resulta que utilicé algunas cámaras que no son muy apropiadas. Estamos utilizando una cámara que hace poquito compré gracias al apoyo de muchas personas que por ahí me conocen. No tenemos necesidad de utilizar luz. Este es un día muy soleado, aunque frío. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. La finalidad es seguir con los tutoriales de violín huasteco. Posiblemente en un futuro nos cambiamos un poquito de estilo, tal vez en otros tutoriales, pero siempre con la idea de seguir difundiendo la música huasteca en este caso. Y si se puede, otros estilos de música tradicional. A los que están aquí por primera vez, pues consideren suscribirse, denle un like al video si les gustó, compartanlo para llegar a más personas. Y vamos a empezar con una pieza que se llama Ojalá Que Lloba Café, de Juan Luis Guerra, pero en versión Café Tacuba y que es basada en un son muy tradicional que se llama La Leva. Así que arrancamos. Más o menos en tiempo real sería así. Más o menos ahí está, en este tiempo real. Bueno, empezamos con Sol Si Re Sol. Ok, va lento. Hacia arriba, como ustedes se fijaron, luego comienza en abajo. Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa. No, 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 no. ¡Gracias! Sí, creo que voy a poner algunas notas por ahí Porque no puedo estar diciendo las notas mientras estoy tocando Pero bueno, pienso que lo van a entender Vamos a seguir con la segunda parte después de la cantada Ojalá que lleve café en el campo Hay unas notas dobles Es donde va Ok, eso sería Do y Mi Sol con Si Fala Do y Mi Ok, entonces sería Do Sol Si Si menor Otra vez Do, regresa Bueno, esos son los acordes que hace la guitarra Ojalá que llueva café Y sigue la segunda parte Que más o menos en tiempo real iría así Ok, ahí está la segunda parte después del primer verso Que sería prácticamente igual ¿No? No 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 ¡Gracias! Prácticamente es lo mismo Si se fijan, hay algunas variaciones La tercera parte sería Igual, va después Las notas dobles Ojalá que Piste mi cosecha, pitiza alegre Siembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Ahí tiene una parte solo, el re quinto Entonces se agrega el violín después Ahí quedó más o menos Sería Fa, re, toní ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchas partes que hay que detenernos Porque aquí sí tiene algunas cosillas un poco difíciles Sería fa, re Con sol, sol, mi He explicado un poquito de estas terceras Bueno, lo voy a poner Voy a tratar de poner los nombres Ahí abajo Y luego, luego brincan Para salir Bueno, pues espero que lo hayan entendido Bueno, ojalá que iba café Realmente es una versión basada en la leva Que es un son tradicional huasteco Como ya repetí Que por cierto Este son Pues a mí francamente me cambió la vida Por allá en 1999 Tuve la oportunidad de suplir a Alejandro Flores Que le mando un saludo En la compañía nacional de danza Me tocaron un par de viajes a Europa Por esa canción pues Empecé a relacionarme la música Hasta que caí aquí a Chicago A finales del 2000 Y principios del 2001 Pero bueno, eso es otra historia Espero que la pasen muy bien Y nos vemos a la próxima Es una mujer bonita La que... ¡Gracias!